Que da un look mucho más natural a la piel Yo usualmente como prefiero más lo que es la cobertura total O sea que se mire bastante cobertura en la cara Utilizo lo que son las brochas así como que densas Estas son de CNOL Son igualitas a las de Sigma Idénticas a las de Sigma Igualitas a las de Style Master Que son las que vendemos en la tienda O de Sissy Collection Yo mando de muchas marcas Pero siempre me aseguro que no se vayan a partir en dos O se les vaya a caer el pelito, etc Esta como pueden ver no tiene como pelitos así de fuera E igualmente esta que es de Real Techniques Esta creo que se llama The Buffer O déjenme, me estoy inventando No, esta se llama Expert Face Brush Y es bien densa también Entonces son similares Solamente que esta es como un poquito más delgadita O como presionada de acá Y esta es más redonda ¿Hace gran diferencia? Sinceramente no Quizá esta que puedas como que llegar más a lugares así pequeños Pero tampoco es tan pequeña como que sea tan la gran cosa para eso Entonces cualquier brocha densa Que sea así como que bien llenita de cabellos Y que sea sintética Si vas a aplicar productos en crema Es excelente Yo lo que hago normalmente es como que aplicarlo con cualquiera de estas dos brochas Y luego utilizo la esponja como para quitar un poquito Si se mira muy cakey O como muy pesada, cartonada Entonces utilizo un poquito lo que es la Beauty Blender O la de Real Techniques Y quito como que ese feel de mi cara Entonces simplemente quito esa textura Y estoy lista Cuando se trata de utilizar solo la Beauty Blender O solo la esponja Intento que sea con bases un poco más mate Cuando son como bases extremadamente mate Porque como les digo Mi piel es como combinación Entonces en esta zona de acá Cuando utilizo bases mate Lo que hago es que empiezo a utilizar Utilizo más la esponja Para que no me deje como ese look muy pesado Y se quite un poquito más de la cobertura Porque siento que con las esponjas Como absorbe el producto Entonces no tienes como que esa cobertura así Muy 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 exagerada Así que si tienes una piel como más Que no es muy problemática con acné O con cicatrices, etc Entonces te recomiendo que utilices una esponja nada más Y con eso está muy bien La típica brocha de base Que es la que todo el mundo normalmente como que Te recomienda Sinceramente no la utilizo mucho Porque esta nada más la utilizo como si es para Tomar de un tarrito o de algo Una de esas bases que no tienen pump Y la utilizo para dejarla toda en mi piel Como que para Y por esta razón no utilizo esta brocha Para aplicar la base como tal Sino que solamente para sacar por ejemplo De este tipo de contenedor que no tiene un pump Nada más utilizo la brocha La saco el producto y lo aplico en mi cara Para así no contaminar las cosas que están adentro de acá Como pueden ver ahorita Tomé con mi dedo y eso Pero yo únicamente utilizo Solo yo esta base no la utilicé nada más Así que está bien Cuando maquillas si es necesario tomar Como que la base de fuera O sea con otra Con una brocha, etc O una espátula No con tu dedo Porque obviamente contaminas el producto Y no quieres como que Eso es contaminado en la cara de alguien más La brocha no la utilizo esta Particularmente no la utilizo para eso Porque es un poquito grande Utilizo unas que sean un poquito más pequeñas Esta lo que hago es que la utilizo para polvos O sea agarro polvos así Y los presiono aquí abajo de mi zona de los ojos Porque son como tan pequeñitas Que caben exactamente acá Y me gusta bastante para cuando quiero Particularmente como que bake O hornear como dicen en la cara Porque ponen bastante producto Entonces toma bastante tu banana powder O del polvo presionado O suelto que más te guste Y nada más lo sellas así Y aplica bastante producto Después solo pasas una brocha Un poquito grande O tu brocha con la que sellas Todo tu rostro Y lo pasas ahí Para quitar como exceso, etc Pero esta brocha me gusta bastante Para eso Esta sí la utilizo como para lo que es El corrector Recuerden que el corrector igual Pueden utilizarlo con una brocha así O de las brochas que son como en punta Para difuminar el corrector Tengo una que es idéntica a esta O sea venía en el mismo set Y esa la utilizo también Para lo que es difuminar el concealer, etc Luego con lo de la base Cuando necesitas que dure mucho en tu rostro Especialmente si tienes la piel grasa Te recomiendo que lo selles con un polvo traslúcido Un polvo base O sea un polvo como el que normalmente utilizas De L'Oreal, Maybelline, etc Que tienen un color y tienen un tono Son polvo base O sea tú legítimamente puedes utilizar ese polvo Para darte cobertura Lo que pasa es que estamos acostumbradas A que siempre lo agarramos de una manera bien Agarramos poco Y lo ponemos en todo nuestro rostro Pero si quieres obtener como que cobertura De ese tipo de polvo Puedes utilizarlo así como una base en crema Utilizas una brocha como esta Que sea densa Tomas el polvo Y lo pones en todo tu rostro De la misma manera que harías con una crema En maneras circulares Con lo que es los polvos traslúcidos Yo los prefiero Porque no tiene la complicación De escoger un tono Muchas marcas no hacen el tono exacto Para la base Sino que hacen como 12 bases en crema O líquidas Y hacen 8 polvos Entonces eso significa que hay 4 tonos de esta base Donde creen que un tono te va a servir para 2 bases Y luego se hace un desastre A mi lo que yo te recomendaría es Utiliza un polvo traslúcido Para sellar el rostro Si quieres que digamos No tenerse problemas con la grasa O te gusta como que mucho el look mate O sientes que no dura mucho en tu rostro En la base, etc Sería como un polvo traslúcido Te puedo dar este polvo Que muchas personas lo aman El de Rimmel Y se llama Stay Matte Es un polvo traslúcido Y creo que lo pueden ver aquí Dice transparent 001 transparente Este y el polvo Sinceramente este es el único polvo Que tiene también polvo base Y son tan Tan Es tan ¿Cómo se diría? Tan delgado Que puedes utilizar incluso el polvo base Como un polvo para sellar tu rostro Porque siento que también hay personas Que con el polvo traslúcido Si eres de una complexión muy oscura O sea, si eres bien, bien, bien oscura Y utilizas polvos traslúcidos Que sean muy blanquitos O que no tengan como este tono de beige Por ejemplo, los de Elf Si tienes un tono Que te puedo decir Si estás dentro de los últimos Si ya eres afroamericano O eres, o sea, con descendencias De este tipo Entonces ya ahí se te puede ver Como que un poquito ceniza la cara Si utilizas el polvo traslúcido Blanco, blanco Porque te puede dar mucho Lo que es el reflejo ese de cenizo O el flash Eso sí te lo puedo decir Que si van a comprar un polvo traslúcido Que tenga como esa tonalidad Un poquito de este beige O un poquitito de color Solamente porque siempre se va a aplicar Transparente en tu rostro Pero es Es mejor para crear ese como flashback Y eso En cuanto a lo que es el polvo Traslúcido blanco También te sirve igual Solamente que Yo evitaría personalmente Utilizarlo si vas a Tomarte fotografías con flash O sea, si vas a salir en la noche No lo utilices mejor Utiliza uno como este Pero tampoco pongas en exceso Ya que cualquier polvo Si lo pones en exceso También causa ese Ese flashback De resto Siempre lo aplico como con una brocha Así que sea un poco como suelta O una brocha como esta Que sea bastante suelta Y nada más Poniendo un poco No pongas mucho No estés dándole vueltas Ahí al polvo Solamente dale un poquito de patch Y lo aplicas así en todo tu rostro No estés recogiendo Poniendo, recogiendo, poniendo Porque eso crea como que Nada más añade y añade producto Y obviamente Si estás añadiendo y añadiendo Eventualmente se va a ver Como una torta Básicamente todo Como los tipos de bases que hay O cual digamos Sea un poquito más adecuada Para tu tipo de piel Yo particularmente Como que tengo bastantitas Entonces Tiendo a comprar bastante bases O creo que aquí en general Bastante Me culpé Esta es la Pro Matte Esta es mate Es súper mate Incluso da como que Un poquito de información Aquí atrás Sobre qué tan mate es Qué cuantas horas Se puede utilizar Nunca la he probado Para utilizarla Digamos 24 horas Porque eso no es sano Pero les puedo decir Que es súper mate Y para las personas Que tienen piel muy muy grasa Es excelente Para las pieles Que son un poquito más secas O pieles maduras Que ocupan un poco más Como les dije Entre mayores somos Más seca es nuestra piel Entonces para las personas Que tienen la piel mayor O piel madura O piel seca Incluso siendo jóvenes Pueden utilizar una como esta Que es la True Match Lumi O la Fit Me Pero la regular Y estas dos tienen Un acabado súper luminoso Y se va a ver excelente En tu piel Si tienes la piel seca Te va a dar un poquito De ese glow Y así te vas a ver Como que tu piel Se mira más joven Y más sana De resto Tengo esta Por ejemplo Que es la de Make Up For Ever Es la HD Pero en la barrita Y esta tiene como Un tono satinado Igual que la HD líquida Esta siento que Nada más aplica Como que tiene un poco Más de cobertura Pero ambas tienen Como ese Ese film Satinado No son ni luminosas Y tampoco son súper mate Están como que justo En el medio Para las pieles normales O sea Las personas que no son Ni secas Ni grasas O si eres combinación Por ejemplo Y tienes los problemas Que yo tengo Donde tienes como que Mucha grasa Pero Sabes también Que no Que no puedes aplicar Como que algo súper mate Ni algo tan luminoso Un satinado Es ideal También te puedo recomendar Que si tienes La piel como muy grasa Solamente de un solo lugar Como el mentón Y la nariz Y tus lados Son como normales O muy secos Entonces Hagas una combinación De bases Por ejemplo Puedes comprar Una de estas Y una de estas Y combinas Como que Ok Aquí tengo Aquí le pongo Lo mate Aquí lo luminoso Etcétera Y se mira muy bien Yo personalmente No las combino De esa manera O lo hago a veces Sí, sí, sí Lo hago Pero no Pero tiendo a combinarlas Un poquito más Como en la A combinar las dos cremas juntas Por ejemplo La Promat Siempre la combino Con la Lumi O con la de Maybelline La Fit Me Y pongo Para mantener Como que el bastante Porque esta dura Muchísimo Entonces esta me da Como que ese Esa digamos Me garantiza Que me va a durar Como que muchas horas Y la Lumi Esta es la La del glow Entonces quedo como Ah, ok Voy a tener un poquito más De como ese look satinado Pero siempre me va a durar Mucho gracias a esta Entonces siempre como que Intento mezclar mis bases No soy mucho De tener como que Una sola base La única base Que utilizo sola Sin problema Son las de acabado satinado Que son estas Si no Tiendo a tener De todo tipo Y siempre mezclo Y todo Porque me gusta Personalmente El acabado que tiene Hay veces donde incluso Solo me pongo las luminosas Y después Tal vez solamente Si voy a ir a algo Como que Súper rápido De unas 3 horas Para así No parecer una bola de grasa 5 horas después Entonces siempre me gusta Variar un poquito Lo que es la base No soy muy Fanática De tener solamente una Porque siento Que me gustan Como que diferentes Acabados Depende del estado De ánimo En el que esté Y también como el maquillaje Que voy a aplicar en mi rostro Y bueno chicas Eso es todo lo que tengo que decirles Lo siento si este video Dura como media hora Pero sinceramente Quería abarcar como que todo Porque me dijeron Que tenían bastantes dudas Sobre el tono Que esa aplicación Que etc, etc Que era mejor que otra cosa Sinceramente Lo único que me resta decirles es Utiliza lo que a ti te conviene Lo que es mejor para tu piel Utiliza lo que tú sientes Que se mire bien Y lo que te haga sentir cómoda Creo que eso es súper Lo único que me resta Es agradecerles por quedarse Hasta este punto del video Si es que se quedaron Y me dejan sus comentarios Si tienen dudas O cualquier cosa Agradezco mucho Que miren los videos Lo siento si no Se los subí un poquito más antes Pero estuve un poquito Ocupada con lo en la tienda Entonces Hasta ahorita Estoy empezando Les voy a dejar Toda la información De los productos abajo En la lista Brochas Etcétera Para que puedan tener Como que Si les gustó algo O si miraron algo en particular Que les llame la atención Yo se los dejo abajo Probablemente no les puede dejar Un link De todo A la tienda Por ejemplo De la tienda Que yo manejo A mi tienda Porque obviamente Algunos productos De estos No están Por ejemplo Estas brochas Vienen en un set Que ya no está disponible Entonces O nunca lo vendimos En la tienda Porque es de un set viejo De brochas Que yo compré Quizá aquí Entonces hay esas cosas Que no puedo Como link Pero lo que pueda Lo voy a dejar abajo Espero que tengan Todas un lindo día Y muchas gracias Por mirarme